En esta ocasión estamos con la caja de velocidades de un Nissan Zuru modelo 2006. El problema era cuando le soltábamos el clutch, el carro empezaba a vibrar. Lo revisamos, quitamos la caja y encontramos el problema justo aquí en la prensa. En la prensa y en la horquilla del collarín. Por aquí en la prensa, si nos fijamos y si revisamos, por aquí tiene más desgaste que en esta otra parte. Todo el diafragma tiene desgaste, pero hay una parte que tiene más que el otro. Y eso se debe a que el collarín no estaba pisando parejo, no estaba bien. Incluso por aquí podemos ver desgaste y por aquí no. Incluso el seguro también se dañó. Y eso es debido a que la horquilla está dañada. Si se fijan, este de aquí tiene desgaste y este de allá no lo tiene.